Primero, ¿cómo estás? Pues emocionado, que es una de las emociones, valga la redundancia. ¿Pero qué te esperas de esta película y cuánto te caló la anterior? La anterior me encantó. Sí, era una forma muy ocurrente de explicar cómo es la personalidad de alguien, concretamente de un niño, una niña. Y ahora me interesa mucho saber cómo lo van a hacer con la adolescencia, qué es lo que pinta. Y siempre se esperan mucho de las secuelas, pero hay pocas secuelas que superan a su predecesora, cabe decirlo. ¿Cuál ha sido alguna de las secuelas que superaron para ti? Pues la secuela que superó a las anteriores fue la segunda parte de Los Americanos, que hice la primera, luego la segunda, y después la tercera. Eva Río para casa, pero no lo digo yo, lo dice el público. Lo dice el público, que las que hice después eran mejores que la primera. Es una responsabilidad, es cierto. Es como las parejas, te casas una vez y a la segunda dices, tienes que superar la primera. Y hay veces que lo supera y dices, en el divorcio me has sacado más dinero. No te quito más tiempo porque yo creo que la familia te espera, no quiero molestarte, pero que vaya muy bien. Y ya me contarás qué tal la segunda. Seguro que sí, seguro que sí. Esta gente no defrauda. ¿Hoy vienes con la familia? Hoy vienes con la familia. Es una película para disfrutar. Obviamente hay que venir con toda la familia para tener todas las emociones. Te quiero preguntar, ¿cuánto te caló la anterior película? Porque fue una, de verdad revolucionó la anterior película, la cita de animación de Inside Out, de al revés, pero ¿cuánto te esperas también de esta? ¿Y cómo fue con la primera? Pues yo creo que por lo que viene el trailer con más emociones todavía y yo creo que vamos a llorar bastante y vamos a entender mucho más a la protagonista. Te estén preparados todos los kleenex ahí, ¿no? Sí, sí, ahí algún pañuelo hemos traído. Sí, sí, por si acaso. Si te escribieras una emoción para ti en tu trabajo como creador de contenido, día a día, que te identificaras, ¿con qué emoción sería? Ansiedad. Sin duda alguna es la ansiedad. Sí, sí. Es que, a ver, es lo que hay. Todos los días pensando lo mismo, con esa presión constante, al final te crea esa pequeña ansiedad. No es como una ansiedad total, pero un poquito parcial. Al igual que los personajes con los que creas también en tu... Y que siempre te pedirán tus seguidores, oye, ¿cuándo vamos a saber más de este Dios que me tiene loca o de...? Sí, sí, de los personajes, claro, de los mensajes, de tratar, sí, sí. Por eso está ahí un poquito esa ansiedad y esa presión que tiene constante, pero bueno, mejor felicidad. Reina más la felicidad. Y es la última pregunta que no quiero quitaros mucho tiempo para que vayáis a coger vuestros asientos, es saber cuál fue esa primera película de animación que recuerdas haber visto en cines que te emocionó por completo. Ah, de Toy Story. Toy Story, sí, sí. Y fue cuando fue la de Toy Story, 97, 98, ¿no? Sí, sí. Sí, pues fue la primera, sin duda. Yo me quedo conmiso. No te quito más tiempo, disfruta y ya me contarás qué te ha parecido. Espero verlo en tus stories, a ver qué tal. Por supuesto, ya que estamos aquí, habrá que compartir algo. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te encuentras? Muy bien, la verdad, muy contento, con muchas ganas también de ver esta peli y bueno, en un lindo día de sol en Madrid. Yo quería saber, obviamente viste la primera. Sí, sí, vi la primera y me encantó. Siento que es una película que siempre, aunque sea para más chiquitos, también es para más grandes, es para todo el mundo, la verdad. Y siento que la última vez me quedé con algo por dentro de pensar mucho cuando volví a casa. ¿Cuál fue esa primera película de animación que viste en el cine? O la que más te caló, que recuerdes y nos puedas contar. La primera que vi en el cine fue Toy Story, pero la primera, primera, no sé qué año era. ¿90 y algo? Eh, 90 y algo. Yo nací en el 93, así que tiene que ser 97, 98, por ahí. Así que tengo un recuerdo en mi memoria de Toy Story, sí, sí. ¿Y cómo fue cuando ya después de verla? ¿Pensabas que los juguetes también te hablaban, que los juguetes pensaban o ya los cuidabas de otra manera? Es que yo siento que esa es un poco la magia de Pixar, de Disney, como que siempre como de pensar que lo que ves a través de la pantalla es realidad, pero yo creo que también ahí está como lo lindo, que de verdad lo sentís real. Y ahora con estas nuevas emociones que han traído, sobre todo tratando el tema de la ansiedad, que me parece que es un tema muy importante y por el cual creo que hemos pasado todos y todas por la ansiedad. En tu caso, ¿cómo ha sido? Todos pasamos por este estado, por este nuevo personaje y la verdad que tengo muchas ganas, desde que salió también el teaser, de entender cómo ellos lo contaron y de qué manera, cómo lo enfrentaron a una película para que te quede un mensaje muy bonito, muy negativo, no sé. Quedó ahí las dudas, pero al mismo tiempo es algo que nos pasa a todos, así que todos nos vamos a sentir muy identificados. ¿Y con qué emoción te identificarías tú día a día, en tu día a día? Yo creo que con la felicidad en general, como de disfrutar de la vida, como que soy un poquitito así yo, vivo con ese estado de ánimo, porque también de los momentos difíciles siempre hay luz, entonces hay una alegría y bueno, puedes salir para adelante. Es que me imagino, porque sin alegría, ¿qué somos al final? Sin alegría que somos, pero también sin tristeza que somos, como yo siento que cada cosa que sentimos por dentro nos hace crecer mucho y esto también lo bonito. Y si para la tercera tendrían que meter más emociones, ¿cuál te gustaría que metieran? Ay, no sé, yo me dejaría sorprender, porque también pueden existir emociones nuevas, que salen capaz el próximo año de cosas nuevas que pasan en el mundo, no se sabe, como yo siento que lo lindo de Pixar es que te sorprenden siempre y bueno, aquí estamos para sorprendernos. Y la última pregunta, esta vez sobre tu carrera, cuéntame, ¿cómo se depara el verano? ¿Cómo se deparan tus trabajos? Cuéntame un poco. Mira, yo estoy a full con la música, con mi música, entonces estoy en un momento de preparando dos proyectos diferentes, uno en español y uno en italiano, así que por primera vez voy a lanzar también mi música en italiano y estoy muy, muy contento también seguir como este camino en español y se viene un final de año muy picante, muy picante, la verdad, por cosas que se van a enterrar muy pronto, que son cosas muy grandes que no puedo contar lamentablemente, pero realmente se viene un gran cambio para mí. Nos tendremos que esperar entonces para diciembre para saber, pero bueno. Yo espero antes, yo espero antes, no depende de mí. Imagínate, voy a estar contando los meses. Sí, sí, así que ahí voy a tener yo un poco de ansiedad. Así que vamos a ver un poquitito que va a salir, pero tengo muchas expectativas por este final de año. Te dejo para que disfrutes de la película, espero que te guste y de verdad a mí me encantó, ya te digo. ¿Ya lo viste? ¿Te gustó mucho? Es que tiene que ser muy bien llevado. Ok, bueno, ya vamos a dejar. Y en el cine con palomitas o sin palomitas? Con palomitas y saladas, porque en Argentina se comen palomitas dulces, en Italia palomitas saladas, pero yo soy más, de mi naturaleza salada, me gustan los salados. Gracias, que vaya muy bien y gracias por atentarse. Gracias, Di, por favor, muchas gracias. Pero te quedas súper guay. Gracias, es ira, furia, no sé cómo le llaman aquí, pero la verdad es que me sienta bien estar enfadado, ¿no? Mínese angry, pero ¿cuál sería la emoción que te representa en tu día a día? Todas, todas, sí, siento muchas emociones a lo largo del día, pero es verdad que yo creo mucho en la alegría, creo mucho en la alegría, sí, soy muy feliz. Sin alegría, ¿qué seríamos? Sí. ¿Qué seríamos? Y aparte sin tu música también, ¿qué seríamos? Sin tu música que nos llena de alegría, que siempre aparte empatizamos con tu música, porque se nota el reflejo de las letras. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues también preguntarte si recuerdas la primera película de animación que viste en el cine. Yo creo que allá, La Sirenita puede ser, no sobre el 97, Hércules también puede ser. Con grandes malvados y malvadas, porque teníamos por un lado a Úrsula y por otro lado a Hades. Hades, sí, la verdad es que sí, sí, y coge ejemplo también de ellos, por eso vine así. Oye, te quiero que darte la enhorabuena, sobre todo por el premio que te has dado. Gracias, muchas gracias. Espero que te den muchos más. Muchas gracias, creo que la diversidad es algo que tenemos que conocer. Sentir emociones distintas también es diversidad. Venir todos de un color en este mes, la verdad es que es maravilloso también. Y me siento muy afortunado por ese premio. Nunca me habían dado un premio por ser simplemente yo. Involcar los valores y así que crezcan y que la generación vaya mejor siempre. Sí, para los más pequeños sobre todo, que vayan aprendiendo lo que significa ser distinto. Y bueno, para la última pregunta y con esto acabo, solamente saber cómo se depara tu verano. Contento, feliz, con ganas de enseñaros todo lo que estoy preparando, canciones nuevas, que el otro día me preguntaba un amigo, ¿pero cuántas tienes? Tengo un montón. Entonces, esto ya para álbum, sí, da para álbum. Ya lo vamos a... Sí, da para dos. Nada, te dejo que disfrutes. Espero que lo pases bien, porque la ansiedad está muy bien reflejada en la película. Ya me contarás qué tal, porque creo que está muy bien. Y nada, ¿palomitas o sin palomitas en el sitio? Suele ser sin palomitas, lo que pasa es que siempre le cojo al de al lado, si conozco a la persona de al lado, claro. Y entonces me dicen, cómpratelas tú, que luego me acabas agarrando palomitas. No, no, yo prefiero que compartieras vídeo. Gracias. Así que... No, 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 no Gracias.